Literalmente este es el segundo video que le hago a la Peacekeeper, porque realmente no tiene mucho de que salió, y no sé por qué chingados, la volvieron a sacar, de que si no mal recuerdo, la habían sacado hace 3 meses, pero literalmente esta ya está de regreso, no duró ni siquiera un año, y ya la volvieron a sacar, de hecho, he visto que han regresado un chingo de armas míticas, se ve que a Activision le encanta el dinero, pero como nosotros vivimos en la pobreza, no nos alcanza para esta maravillosa arma, pero pues ni pedo, Le voy a tener que hacer este video, pero antes de comenzar, quería felicitar a PepoGamer206, a Justin, y a Marco Sánchez, por volverse miembros de este maravilloso canal, pero más a Marco Sánchez, ya que le agarro el rango Dios, el rango más caro de mi canal, como le había dicho a NecoArc, Bope Esponja en lo que existe, literalmente ya con 2 miembros Dios, ya tengo para comer el resto del año, en verdad no saben cuánto se los agradezco chicos, a Justin, a Pepo, y a los demás miembros de mi canal, En verdad chicos, no saben cuánto, pero cuánto, cuánto se los agradezco, los quiero muchísimo, pero ya después de tanto relleno, ya podemos comenzar de una buena vez con la Peace Keeper. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ah sí, oiga, ¿se va a acabar su cuernito? Mmm, cómetelo gordis. Ay no, no, no. Les aseguro que nada... ¿Qué podemos estar diciendo sobre esta arma? Ya que sin duda alguna, es uno de los pocos fusiles de asalto que realmente son demasiado desaprovechados en las partidas, hasta es más, puedo estar asegurando que es el fusil de asalto menos utilizado desde la actualidad. Ya todo el mundo se había olvidado de la Peace Keeper, siendo más un arma del relleno, pero afortunadamente ya sacaron su versión mítica, que si me lo preguntan a mí, es una de las armas más Pain to Win de todo el juego. Pero, hasta rápidamente, les podría decir mi top de armas Pain to Win de las armas míticas, las que son de claro ejemplo, sería obviamente la Kilo 141 mítica y la Peace Keeper mítica. Obviamente hay otras armas que también son Pain to Win, pero no quiero extenderme con esto, y si quieren que haga un video hablando sobre el Pain to Win que hay en el juego, o sea con mucho más contexto, y con muchísimas razones más, hágamelo saber en la caja de comentarios, para que así le haga el video. Así que simplemente por eso, esta arma se encuentra en el rango A, como una excelente arma, y no la pongo en el rango S, porque si todo el mundo tuviera su versión mítica, a la de Gobo sería rango S, pero como todos tenemos su versión base, la pongo en el rango A, un precio razonable, pero ya menos blabla y más clase. En cañón nos pondremos el cañón con silenciador incorporado, ya que eso nos silencia las balas y nos aumenta el alcance de daño, nada como una buena deuda para agarrar el amor al trabajo. En láser nos pondremos el láser de ayuda de tiro, ya que eso nos disminuye la dispersión de balas al apuntar, o sea que nos da más precisión con el arma para que me entiendan. ¡Pongan tribal! En acople nos pondremos la empuñadora frontal de agente de campo, ya que eso nos reduce el retroceso vertical y horizontal. No bro, a la calle no le hace falta magia, a tu magia le hace falta calle. En munición nos pondremos el cargador doble, ya que eso nos aumenta el tiempo de recarga y la cantidad de la munición cortada, y si me preguntan quién más hace, al chile no sé. Y en agarre de culo nos pondremos el adhesivo de empuñadora firme, ya que eso nos mejora el tiempo de apuntado con la mira y nos reduce el estremecimiento por impacto. ¡Se enculó de esta minita! Y así quedaría la mejor clase para la peacekeeper, que es la que más utilizo para arranque, pero como yo sé que son unos putos exigentes, les voy a estar pasando esta segunda clase. En boca de cañón nos pondremos el silenciador agente, ya que eso nos silencia las balas y nos reduce el retroceso vertical. ¡Ni modo! ¡Ponte a vender bonais! En cañón nos pondremos el cañón de fuerza operativa, ya que eso nos aumenta el alcance de daño y nos aumenta el intervalo de disparo, o sea que nos aumenta la cadencia. ¡Me voy del jale! En culata nos pondremos la culata ágil, ya que eso nos reduce el retardo por esprintar al disparar y nos aumenta la velocidad apuntado. ¡Oye bro, que traía tu pipa! Y así quedaría la segunda clase para la peacekeeper, que sin duda alguna para mí también es una chingonería, pero me gustó más para mí la primera clase, pero ya sería el gusto de cada quien. ¡Ventajas! Obviamente las ventajas más principales de la peacekeeper serían su daño y su cadencia, ya que esta van de la mano. Esta no sería la peacekeeper sin el daño ni la cadencia, ya que esta no tiene un daño tan elevado, pero a la vez tampoco tiene tanta cadencia. Y pues tampoco podría decir que está equilibrada, porque a ver, hace un daño de 26 a los pies, hace un daño de 29 en el pecho y en la cabeza hace un daño de 32. Obviamente solamente para los combates de corte y media, ya que si estamos hablando con una distancia como de 20 o 30 metros, esta haría un daño de 24 en los pies, de 27 de daño en el pecho y de 29 de daño en la cabeza, matando de tan solo 4 balas. Y pues como les estaba diciendo, la cadencia no es tan elevada, porque si esta tuviera como una cadencia de 75 o más, estaría de plano rota y no habría ningún arma que se le compare. Es por eso mismo que esta no tiene tanta cadencia, porque a la vez también tiene un buen daño, no puede tener uno con el otro. Pero deja tu eso y recuerda como dice el perro dicho, siempre digo al que no arriesga no gana, y me arriesgo y quedo como pendejo. Pero otras ventajas más significativas de Lapiskeeper, sería su gran precisión y control, su gran alcance de daño, y que es muy buena para los combates de larga distancia. A ver, a ver, a ver, lo digo como sinónimo de pregunta, porque yo tampoco puedo estar considerando que estas ventajas son muy buenas de Lapiskeeper. Bueno, si están muy buenas, pero no es para tanto, ya que como la mayoría ya saben, Lapiskeeper no se caracteriza por tener un chingo de alcance de daño, y de precisión si tiene, pero también tiene retroceso. Ya saben que la pinche Piskeeper es muchísimo más rara que tu pinche exnovia, porque tiene un chingo de accesorios, que le hace un chingo a la mamada a Lapiskeeper, y el chile no sabemos que ponerle, y que beneficios tendrán estos accesorios al ponerle Lapiskeeper. Pero pues tampoco se crean, las clases que les acabo de dar, son una tremenda chingonería, y es más, hasta los propios enemigos, se van a estar quitando a tu Piskeeper por la clase chingona que esta tiene, pinches envidiosos. Pero volviendo al punto principal, yo considero que no están tan buenas que digamos, y aquí otra vez voy a estar hablando del Pain to Win, ya que yo considero que la Piskeeper mítica, tiene un poquito más de control y precisión, que la Piskeeper base. Pero como les digo es solamente mi opinión, porque algunos me pueden estar diciendo, pardo que pendejo eres, no importa que si tienes una mítica, la precisión va a seguir siendo la misma, y pues bla 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 bla. Pero pues tu olvida eso y recuerda como dice el perro dicho, yo quería crecer para tener dinero, no para deberlo. Pero otras ventajas más chingonas de la Piskeeper, serían su dispersión de balas disparando de cadera, su gran velocidad de apuntado, y su munición y velocidad de recarga. Porque al chile, la Piskeeper es uno de los pocos fusiles de asalto, que tienen una gran dispersión de balas disparando de cadera, que hace que no se mueva prácticamente casi nada. Matando raquete fácil a cualquier enemigo a una distancia de más de un metro, con tan solo decirte eso. Y como esta tiene una gran velocidad de apuntado, que apunta en ultra mega verguiza, que la vuelve un arma perfecta para los combates de rocheo. Y su munición y velocidad de recarga si está muy bueno, pero no es para tanto, ya que si esta recarga en ultra verguiza. Pero no tiene tanta munición que digamos, ya que eso solamente tiene como 40 balas, que será solamente lo suficiente para matar a un enemigo, o máximo a 2. Pero ni de pedo te creas que vas a poder matar a 3 pendejos en el mismo tiempo, ni siquiera aunque los tengas en fila. Así de plano te lo dejo, la homosexualidad debe ser erradicada. Desventajas Creo yo que la desventaja más principal de la Piskeeper sería el salto de balas que esta tiene. Porque como les digo, esta si posee retroceso, y hace que no sea tan buena para los combates de larga distancia. Pero es solamente lo que opino yo, porque esta tampoco tiene tanto alcance de daño, haciendo que sea incluso aún más difícil para esos combates. Y también la desventaja principal de eso, también sería su pedorra mirabase. O sea yo sé que la mayoría me podrían estar diciendo que no es tan tan culera, pero para mi si está un poquito fea. Pero también ni siquiera hablemos de la mirabase del arma mítica, que literalmente cambia la gran diferencia. Pinche mirada tan pinche hermosa. Y si es que tienen la oportunidad para estar comprando la Piskeeper mítica, a Chile háganlo. Realmente es una compra que vale la pena, que como les digo la arma es Pain to Win, y serás invencible con ella. Pero no con su versión base. Yo digo las cosas como son. Aunque sean realmente duras, yo siempre digo la verdad. Aunque me tengan que llevar con un psicólogo. ¡Loco que estoy! Pero bueno, hasta aquí el video. Por último, le mando saludos a Felipe. Por ser el comentario con más like en mi último video. Y dice que por cada chaqueta, se va a hacer un like. De perdida tú me dijiste algo diferente. De que no embarazases alguna mamada. Y eso me hace muy feliz. Te mando saludos y bendiciones Felipe. Yo soy aquí tu servidor. Por estar perdido, recuerda que te quiero. Y nos vemos hasta la próxima.